Salud mi amor Familia bienvenidos a este nuestro primer video de junio de Camilo y Valuna ¿Cómo están? Bueno, estamos muy felices de que estén con nosotros hoy tomando este café con nosotros Este video no es un video muy feliz, es un video más desde la reflexión de un tema del que queríamos hablarles Yo sé que todos nuestros videos son para generarles una sonrisa en el corazón Pero este es para ponerles una inquietud en el corazón No sé si saben, si ya lo sabían, vamos a hablar de ese tema Si no lo sabían, la semana pasada una niña de 11, 12 años que se llama Cristina Isabel en Montería Del colegio Lasalle, el colegio donde yo estudié por 10 años En Montería, Córdoba, en Colombia Se suicidó Una niña chiquitita de 11, 12 años que debería estar Jugando con sus amiguitas o pensando que va a ser esta tarde La semana pasada se suicidó Yo no la conocía a ella Supimos de esta historia por una de las historias que compartió Martina Martina la peligrosa Y me conmovió muchísimo a mí también Yo estudié en Lasalle por 10 años Y la muerte de esta niña me rompió el corazón en mil pedazos Yo no conozco a su familia tampoco No sé, no sé quién era Pero no hay que conocer a nadie Para uno poder ponerse en los zapatos de ella y de su familia Y es una palabra curiosa la de hoy Bullying Es una palabra que todo el mundo anda usando Como quien usa cualquier otra palabra Como decir selfie Bullying Perdón, sí, sí te rompo un poquito pocho la... No, 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 quiero que... El diálogo Pero es una cosa que con la que estoy muy comprometido Con mi ciudad, con Montería Con mi colegio Con el colegio Lasalle de Montería Lo que les decía era que la palabra bullying No es así una palabra de los millennials nueva Que una cosa que no existía El bullying no es más que falta de compasión Falta de saber ponerse en los zapatos del otro Esta niña se suicidó Porque en el colegio le decían gorda Que estaba gorda En el colegio la señalaban Se burlaban de ella seguramente El bullying a veces son pequeños detalles Que uno tiene con una persona Y que no sabe el daño tan profundo que le están haciendo Por ejemplo Yo les voy a contar una anécdota Yo soy tartamudo Lo pueden ver en mil videos míos Que me quedo trabado y soy tartamudo Es algo que yo ya superé Pero cuando estaba chiquitito Era mucho más tartamudo Y había gente que se reía De mí porque yo era tartamudo Porque no podía comunicarme Algunas cosas Yo iba a decir algo y no podía Y la gente le causaba gracia Y se reían de mí Y me decían Ja, ja, ja Gago, hable bien O lo que sea O se le pegó la aguja Y yo llegaba a mi casa Y pues tenía una familia tremenda Que se reía conmigo de mis defectos Yo me reía por eso de mis propios defectos Conversábamos las cosas Ellos me hacían saber que estaban conmigo Y la cosa seguía derecho Y no pasaba a mayores Pero hay gente que no tiene ese diálogo en casa Hay gente que no sabe cómo Contrarrestar ese daño Que están recibiendo Y empiezan a dar círculos concéntricos Alrededor del defecto Del dolor Y del daño Que le están haciendo Y pueden llegar a un punto de depresión O de lo que pasó Con nuestra amiguita de Montería Que, bueno Que tomó la decisión De... La verdad es que Lo de Cristina Isabel Es muy fuerte Pero es una noticia Que llegó a ser pública Pero esto pasa demasiado O sea, no es que pasó una vez en Montería Nada más en el departamento de Córdoba Este año Van seis o siete casos de menores De suicidio de menores En lo que va de este año Que me impresiona O sea, cualquier tipo de noticia así Es muy fuerte Pero... Pero... Especialmente que sean menores Me parece una locura Porque uno en el colegio Tiene que pasarla bien Ahí es cuando empiezas a formarte A formar quién vas a ser Y si tienes a gente alrededor tuyo Diciéndote cosas que Obviamente no te edifican Eso es lo que uno termina siendo Uno termina siendo Todas esas inseguridades juntas Si es que... Si es que llegas a... Claro A hacerlo Yo, por ejemplo En el colegio Hablando ya como lo de Cami A mí me decían muchas cosas De mi estatura Me lo siguen diciendo Por ahí leo los comentarios Yo soy muy chiquita Muy chiquita Camilo me dice la pulga Él me lo dice Desde el amor Por supuesto Yo eso lo sé Y tampoco es algo Que yo trato de ignorar Porque no es muy fácil ignorar Pero... A mí me decían Oompa Loompa Me decían Midget No sé cómo se dice Enano Pero es como muy fuerte Y a mí me afectaba muchísimo Porque además Todas mis compañeras Eran altísimas Preciosas Flacas Pelo largo Rubio Bellas Y yo Chiquitita Enanita Eso La verdad es que Me afectó muchísimo Pero gracias a Dios También tenía gente alrededor mío Diciéndome que así era yo Que así me hizo Dios Que él me quería así Chiquitita Fui descubriendo Las cosas chéveres Desde chiquita Como por ejemplo Tener un novio alto Que pueda alcanzar Todas las cosas Bueno pero por ejemplo Yo le digo a la pulga La pulga Y seguramente en el mundo Hay alguien que es muy chiquitito Y en el colegio Le están diciendo pulga Y se siente herido Entonces no se trata De lo que uno dice Sino el momento A la persona La manera como la recibe Hay una cosa muy diferente La intención También Esa la intención De la persona Que lo está diciendo Y hay una gran diferencia Entre reírme con la pulga A reírme de la pulga Si para ella algo no es gracioso No es gracioso Para mí tampoco Y no debe serlo Ahora Hay una gran máxima Que debería ser máxima Para todo el mundo Y debería ser ley Para todo el mundo Y no le hagas a los demás Lo que no te gusta Que te hicieran a ti A la mayoría de la gente Para que lo sepan Si ustedes están siendo víctimas De bullying Busquen con quién conversar Háblenlo con sus familias Si sus familias Si sus familias No abren canales de diálogo Busquen canales de diálogo Con otras personas Que seguramente Y se nos aseguro En este momento Lo que ustedes están sufriendo En este momento Es el mismo sufrimiento Que está padeciendo otra persona Por cualquier otra cosa Todos compartimos el amor Y todos compartimos El sufrimiento Y la carencia Y el dolor Entonces darse cuenta de eso Te ayuda a ponerte En los zapatos del otro Para no hacerle daño Y para entender también Por qué te hacen daño La mayoría de la gente Está señalando Los defectos del otro Para que el reflector Apunte hacia esa persona Y poder ellos Alejarse del reflector Y no mostrar Sus propios defectos Pero a propósito Véanse Merlí Porque hay un caso De un personaje también Que por tanto señalarlo Y tanto hacerlo bullying Le dio agorafobia Que es una vaina Que el man no quería salir De su casa Y después Cuando ya estaba de nuevo En el colegio Lo primero que estaba haciendo Era reírse de la otra Porque le estaban diciendo Que era lenta para pensar O lo que sea Ahí estaba él señalando Y riéndose De modo que todo el mundo Se riera de ella Y él pudiera descansar De esa risa De la que él estaba haciendo Víctima Yo creo que también Últimamente nosotros Hemos estado muy pendientes De lo que decimos Y del poder De la lengua 100% Y también queremos Que este video Sea como Como una cosa Para que ustedes Se den cuenta De que lo que dicen En serio Si le afecta a otra persona Para bien o para mal Creo que es muy importante Porque una palabra Puede dar vida O bueno Puede quitarla Quiero que estén Ultra pendientes de eso Siempre traten De hablar amor De hablar de cosas Que edifiquen Si no tienen nada Bueno que decir El silencio Siempre es una mejor opción Siempre Si ven que una persona Tiene un defecto Que no está sabiendo llevar Que le duele Que le pesa Porque mejor no Aligerarle la carga En vez de ponerle Otro maletín encima No queremos que haya Más casos Como el caso De la niña de montería Si la familia Ve este video De alguna manera Si alguien tiene Contacto con ellos Háganle saber Que nosotros Les mandamos Un gran abrazo Estamos con ustedes Con el corazón Los acompañamos De nuevo Pensamos que Las pequeñas cosas Que cambian Hacen que Todo el espectro Total Cambie Y si estamos Sembrando una semillita De compasión De amor De respeto De solidaridad Y de alegría Eso cambia toda la ecuación Y sean ustedes También agentes de cambio Sean ustedes También el cambio Que quieren Para este mundo Ayer escuché Una frase que era Es mejor prender una vela Que maldecir Y señalar la oscuridad Entonces sean ustedes Esa vela Sean ustedes Esa velita Sean ustedes Ese nuevo líder En su colegio En su salón En su grupo de amigos Que está defendiendo Frente a la injusticia Poniéndose en los zapatos Del otro Respetando la diferencia Ey Y saben que Celebrar la diferencia A mi me parece Lo máximo Que haya gente gordita Flaquita Enana Tartamuda Insegura Que suda Tímida Extrovertida Gente cansona Con voz Chillona Con voz Todo eso Hay que celebrarlo Y celebrarlo desde el amor Frentona Narizona Con los dientes torcidos Con las uñas que se las come Ey estamos llenos de defectos Muy blanca Yo que más tengo Tengo barriguita Me dejé crecer la barriguita Por andar comiendo mal Ey estamos llenos de defectos todos Y de los bracitos Los bracitos que cuelgan A celebrar nuestros defectos Y a celebrar los defectos del otro Y amar a las personas Con sus defectos En vez de señalarlos Y conducirlos A un abismo Que a veces no tiene salida Ni tiene retorno Ey ya que es junio Primera semana Nuestro reto va a ser El de los dos juntos Va a ser Estar pendiente de la lengua De ese pequeño organito Que moviliza Daña Da vida Siembra Destruye Quema Así es Ese es nuestro reto Controlar eso Y ser consciente De lo que decimos al otro Los amamos Y esperamos que desde hoy La revolución de ustedes También sea amar Y amar también al bullying Y no señalarlo Sino prenderle una velita Los amamos Y no señalarlo Y no señalarlo